Bien, a esta hora establecemos enlaces con la señora hermana Telesur, interviene la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Eso nos entusiasma y nos llena aún de mayor compromiso con nuestra organización. Otra de las razones importantes es la coyuntura de nuestra región, los importantes desafíos que se ciernen sobre nuestros países, sobre nuestros pueblos. Hace poco estábamos en República Dominicana, en la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. Y en pleno desarrollo de nuestra cumbre, importantes acontecimientos, como usted ha señalado, amenazan a nuestra región, estaban ocurriendo. Y es el momento entonces de repensarnos, repensar nuestros mecanismos de integración, repensar nuestros mecanismos de unión, repensar nuestro mecanismo de cooperación, enfatizarlos. No es repensarlos para acabar con ellos, no, es repensar para ratificarlos, es repensar para ver cómo avanzamos en unidad. La unidad debe ser nuestro norte, nuestro libertador Simón Bolívar en la Carta de Jamaica señalaba muy bien la unidad dentro de la diversidad. Yo quiero saludar la presencia del expresidente Martín Torrijos, acompañante del proceso de diálogo en Venezuela. Quiero además también dar la bienvenida al nuevo canciller de nuestra amada Bolivia, estimado canciller, bienvenido. Siéntase en familia porque eso es lo que somos, una familia. Y en las familias hay dificultades, y en las familias hay tropiezos, pero sigue siendo una familia. Y yo creo que ese debe ser el espíritu que debe inspirar a nuestra organización. Consolidar la unidad. Consolidar la unidad. Hemos venido trabajando año a año en eso. El comandante Chávez hablaba de los descarriladores de oficio, de los que pretenden destruir nuestros mecanismos de integración y de unión. Pero nosotros tenemos la certeza, y ese es el espíritu de este Consejo de Cancilleres, tenemos la certeza de que hoy más que nunca avanzaremos unidos para afrontar nuestros importantes retos. La secretaria de la CEPAL, la licenciada Alicia Bárcenas, ha hecho exposiciones muy interesantes desde el punto de vista económico de nuestra región. Y el llamado es perentorio a consolidarnos desde una perspectiva de ratificación y reforzamiento de los mecanismos comerciales intrarregionales. De ver más hacia nosotros mismos. Y yo no creo que ninguno de los que estamos acá tengamos pensado atacar nuestros mecanismos de unión y de integración. Vinimos acá para algo. Vinimos acá justamente para ratificar el compromiso con la unidad de nuestros países, con la unidad de nuestros pueblos. En la diversidad político-ideológica, eso es normal. Tiene que ser así. Pero no puede haber diversidad en cuanto al sentido de la unidad. La necesidad de la unidad. Y ese es el espíritu que yo tengo absoluta seguridad. Hoy nos está reclamando esta reunión. Estimado Secretario General, reciba en nombre del Presidente de la República, Nicolás Maduro, del pueblo de Venezuela, nuestro reconocimiento, no solamente en su gestión al frente de la Secretaría General, sino el acompañamiento desinteresado, el acompañamiento sincero, como un ciudadano más suramericano de la patria grande, que cada vez que Venezuela ha tenido necesidad del acompañamiento del Secretario General de la UNASUR, el expresidente Ernesto Samper, ha estado allí en primera línea. Nosotros queremos de verdad agradecer. Pero tenemos que agradecer como un todo, tenemos que agradecerle como la Unión de Naciones Suramericanas. No ha habido un solo espacio en el planeta donde se presente el expresidente Samper, donde nos lleve la ciudadanía suramericana en buenos términos, en excelentes palabras, en excelentes gestiones. Y es un reconocimiento que mis colegas, tengo toda la seguridad, estamos haciendo con nuestra presencia hoy acá. Y bueno, hoy vamos a tener el privilegio de escuchar el informe de su gestión al frente de esta Secretaría. Y además abordaremos la situación y la coyuntura regional. La situación por la que atraviesan cada uno de nuestros países y los desafíos importantes que debemos afrontar en lo sucesivo. Damos la bienvenida a esta reunión con el espíritu de nuestros libertadores. El sentido de independencia y de soberanía que inspiró a nuestros libertadores y por la cual ofrendaron su vida entera y dieron al punto de entregarla. Y esa alma que está marcada en nuestra unidad es la que sigue marcando también ese legado histórico, independentista y de soberanía, es la que está marcando también la actuación de nuestra Unión de Naciones Suramericanas. Muchísimas gracias.